¿Qué hace que me lo prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus caldes y mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Las chicas de Rumba